¿Qué tal amigos del Equipazo? Qué bueno que nos acompañan Equipazo en este inicio de semana, ya sea que sea lunes o martes, es inicio de semana, son los primeros días de la semana, así es que estamos a tiempo de desearlos que tengan una semana extraordinaria, gracias a quienes están por acá, estábamos Carlos y yo, este, bueno, Carlos trae una batalla de aquel año. Una cruzada. Lo estarán viendo manotear, probablemente. Espero que no. Yo también espero que no. Me mantendré estoico. Es un distractor. No, no te mantengas estoico porque puede acabar contigo. Yo, ojalá. Y querido Carlos, cuéntanos qué te está pasando. Lo que pasa es que abrí un poquito la ventana para que se refrescara porque aquí en la cámara hace mucho calor y abrí un poco la ventana y aunque deja uno la cortina corrida, pues los mosquitos buscan el modo y se cuelan. Y justo ahorita que me senté aquí para empezar a hacer el equipazo informativo, le decía yo Blanquita, híjole, acabo de espantarme un mosco que casi me pica. Le digo, a ver cómo me va a traer todo el equipazo. Le di una receta que no le funcionó. Este mosco resultó muy resistente. Sí, caray. Al vaporruf. Al vaporruf. Sí, hay que tener repelente. En esta temporada yo creo que hay que tener repelente si así funciona. Repelente a la mano. Yo tengo, pero pues no te lo puedo hacer llegar. No te preocupes, Blanquita. No pasa nada. Ahorita nos peleamos con él y en una de esas, hasta sin querer lo atrapamos. Si se, si tiene la desfachatez de acercarse demasiado, como ya lo hizo. Hay un chiste muy bueno, hay un chiste muy bueno de un mosquito. Venga, venga. De un señor que se ocupa de agarrarnos. Y así como te vamos a ver a ti, ¿no? Todo el tiempo. Y de repente lo agarra y lo pone entre sus manos. El mosquito todo lo que le había estado haciendo al que no lo había dejado dormir. Y entonces el señor empieza, duérmete niño, duérmete ya. Y ya que, que ya deja de hacer el que ya se durmió, el señor le hace. Muy bueno. La venganza. Un chiste bobo, un chiste blanco. Es tierno, es tierno, es tierno, es tierno. Es un buen chiste, claro. Es bonito, bonito para, para lunes. Para el día del niño. Para el día del niño, que es mañana o hoy. Están en el como en vivo este martes 30 de abril. Es día del niño, día de la niña. Por cierto, aprovechemos para, pues, felicitar a todos los niños, todas las niñas del equipazo. Muy bien. Y bueno, vámonos ya después de este chiste infantil. Vámonos a las ejércidas. No, los hashtags en tendencia. Anabel Hernández se coloca como hashtag en tendencia de hoy. Es nuestro primer hashtag porque después del debate, segundo debate que sería conocer, que se llevó a cabo la noche de este domingo, entre los, las candidatas y el candidato a la presidencia de la república, se dio a conocer la publicación del libro, del que ya había dado algunos adelantos, Anabel Hernández, se llama La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, la editorial es Grijalvo, este, bueno, se dio a conocer más públicamente el libro, porque precisamente la candidata Xochitlis Galvez, pues, hizo algunas alusiones respecto a las presuntas ligas del presidente López Obrador y algunos otros miembros, algunos otros cercanos a él, miembros del partido Morena, al cártel del, al cártel de Sinaloa. Este, cosa que el presidente, bueno, pues, hoy respondió y luego respondió también Anabel Hernández, en fin, que esa es la historia del día, ¿no? El asunto de la historia secreta de Anabel Hernández, la respuesta del presidente y la posterior respuesta también de Anabel Hernández. Efectivamente, Blanquita, en pocas palabras se resume el asunto en que, pues, el presidente López Obrador le pide a Anabel Hernández que presente pruebas ante dichos señalamientos de los vínculos de él con el narco, y se acaba de presentar un libro en contra mía, no presentan una sola prueba, son unos vil calumniadores, los convoco a que presenten pruebas. Así, citan la mayoría de los medios de comunicación las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, refiriéndose evidentemente a Anabel Hernández, quien, pues, Anabel Hernández, aparentemente, le responde a AMLO y le hace una contrapropuesta que invite a El Grande a la mañanera. Eso, por lo menos, pues, es lo que publica en cuenta de X. Otra escritora que ha sido muy criticada también se llama Elena Chávez, la autora del libro de El Rey del Cash y del siguiente, El Gran Corruptor, que habla del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, es Elena Chávez la que escribe precisamente un mensaje en la cuenta social de X en donde pone Anabel Hernández responde a AMLO y le hace una contrapropuesta que invite a El Grande a la mañanera. Lo hará el que nada debe, nada teme o no, presidente. En fin, eso es lo que publica ella, pero yo no he visto esa respuesta en otro lado de la propia Ana de Hernández. Vale la pena mencionarlo de esa manera. Y ni siquiera cita un X o un post de Anabel Hernández, o sea, que lo jalaran, no. Ahora, por el otro lado respecto a las pruebas, en la columna ustedes saben que Anabel Hernández es colaboradora de la Doche VL y en la columna donde da algunos adelantos del libro, la columna que es muy larga, la divide en varias partes y una de esas partes dice las pruebas. Entonces ella escribe, no voy a leerlo todo porque es bastante largo, solamente esta sección de las pruebas que procede a otras secciones que están antes, ¿no?, naturalmente. Las pruebas que sustentan investigación son documentales y testimoniales, se escribe Anabel. Los documentales están enumerados a lo largo del libro, son expedientes de la PGR, diversas cortes de justicia de Estados Unidos, documentos internos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA sobre los hallazgos en sus investigaciones a la campaña presidencial de AMLO en 2006, así como fichas del Centro Nacional de Inteligencia antes y CEN y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las pruebas testimoniales, como es sabido, son fundamentales en cualquier proceso para encontrar la verdad. Judicialmente en Estados Unidos fueron los testimonios directos de miembros del cártel de Sinaloa quienes llevaron a que se dictaran condenas de culpabilidad en cortes de Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna y contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Para esta investigación los testimonios los recabe a través de dos formas, testimonios judiciales rendidos a una autoridad y entrevistas que realice. de los primeros cita algunos de cita a los de Jesús Zambada el hermano de Ismael Zambada la declaración rendida por Sergio Villarreal Barragán alias El Grande declaraciones de Roberto López Nájera alias El Diecinueve un reporte del CISEN donde se confirman las relaciones entre El Grande y Francisco León candidato al formado por la policía que defiende todos entrevistas a testigos como por ejemplo Tamas López de Arnaldo Alias Olminili también Guillermo que fue miembro de los grupos armados de Guzmán Loeber El Chapo y Los Chapitos Nicolás Mollinedo Bastage mejor conocido como Nico que le hace dos que le ofrece dos momentos de Nicolás en fin como esos muchos son algunos de los que citan prácticamente les hice un resumen así muy rápido de lo que ya dice que son sus que son sus pruebas en la columna que presentó pues antes de que el presidente dijera esto de las pruebas ¿no? Sí, claro y también vale la pena mencionar Blanquita que Anabel Hernández pues se ha vuelto efectivamente una de las periodistas a la que de manera reciente han criticado por presentar este tipo de periodismo si pudiéramos llamarle así yo quisiera decirle este tipo de artículos de opinión o de artículos periodísticos o de reportajes de investigación incluso porque son reportajes de acuerdo con la propia Anabel Hernández sin embargo ¿a qué hace periodismo de investigación? Exactamente y sin embargo ha habido periodistas que la han criticado precisamente de alguna o de otra manera uno de ellos es Julio Hernández Astillero quien ha calificado el trabajo de Anabel Hernández como periodismo ficción porque según él no presenta pruebas de sus dichos y eso ¿por qué lo pongo sobre la mesa? Simple y sencillamente pues porque dentro de la 4T recordemos pues quienes simpatizan con el presidente Andrés Manuel López Obrador hacen eco de este tipo de voces para desacreditar a la periodista y efectivamente por eso es que lo digo porque se hacen eco de este tipo de declaraciones o de mensajes entre ellos mismos que en ocasiones se lanzan en redes sociales y eso pues de algún modo es como que carnita para quienes se encuentran en Twitter en X antes Twitter y buscan de alguna manera desacreditar al mensajero ¿no? Atacar en este caso a la periodista o por el otro lado también quienes simpatizan con el trabajo de Anabel Hernández pues también se suben a defenderla a ella y atacan por el otro lado a los al final de cuentas es lo mismo ¿no? el mismo asunto de todo y lo que logran los unos y los otros es que Anabel Hernández se convierte en hashtag intendencia efectivamente aquí está la muestra porque a nosotros ni nos conviene ni lo uno ni lo otro simple y sencillamente consigamos la información así es bueno pues ese fue el primer hashtag en tendencia de hoy Martín Guzmán bienvenido dice acá lo acusan de criminal no de tonto muy saluda buenas noches a todos buenas noches Maxi buenas noches queridas Caósfera buenas noches querida Carmen Castro ahorita seguimos saludando nos vamos al siguiente hashtag AstraZeneca es el siguiente hashtag en tendencia de hoy la nota trascendió sin embargo de acuerdo con lo que y trasciende de esta manera por ejemplo UHN Plus de Reino Unido en las noticias de última hora alertas historias opiniones datos y videos virales del mundo es este canal es este canal en X publica en un giro impactante AstraZeneca confianza ante la justicia británica que su vacuna contra COVID-19 podría desencadenar el temido síndrome de trombosis con trombocitopenia según documentos de una demanda colectiva acá nos decía el doctor Frisby en muchas ocasiones como aprendimos con el doctor Frisby nos decía que a veces los medios bueno publican ese tipo de cosas así llamativas pues para vender ¿no? todos los medios todos los medios porque finalmente pues lo que hacen es vender publicidad y lo que vende publicidad pues son las notas y las notas hay que hacer las llamativas para que pues eso para que atraigan y para que se compre el periódico se consume el noti o lo que sea pero ya una vez que entra una mala información se da cuenta que el número de o sea las posibilidades porcentuales de que esto suceda son muy 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 bajas que no sería peligroso en términos generales ponerse la vacunación de AstraZeneca sino bajo ciertas condiciones muy específicas que me parece que estas aún se están investigando de personas que 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 tienen una condición que muy probablemente es incluso escasa pues entre los seres humanos y que podría encontrarse pues con la combinación de esa escasa esa poco frecuente condición de un ser humano con la vacuna de AstraZeneca y que han sucedido algunos si se han dado algunos casos este hay demandas en contra de AstraZeneca Astra reconoce tendrá que defenderse supongo utilizando el argumento este de los porcentajes y términos médicos que seguramente el doctor Frisby nos explicaría con mucha más precisión Carlos este pero la 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 misma compañía dice pues sí pero son casos raros y es como el el es el bien mayor ¿no? Es correcto Blanquita en efecto y creo que lo mencionas perfectamente bien el asunto surgió aquí en The Telegraph secretario de salud acusado de desairar a presuntas víctimas de la inyección de AstraZeneca COVID los activistas que buscan un mejor acuerdo de compensación dicen que Victoria Atkins se ha negado a reunirse con ellos para discutir reformas el asunto evidentemente tiene que ver con una demanda que interpusieron 50 personas tras recibir una demanda colectiva la farmacéutica AstraZeneca reconoció que la vacuna contra COVID-19 si provoca efectos secundarios en la salud informó el diario The Telegraph ahorita ya estoy leyendo la nota que publicó en su portal de internet radioformula.mx y en ella se explica efectivamente vacuna COVID de AstraZeneca farmacéutica admite que puede provocar trombosis alrededor de 50 personas demandaron a AstraZeneca pues la acusan de provocar muertes y lesiones graves en el cerebro con la vacuna de COVID-19 entonces es tras recibir esta demanda colectiva que la farmacéutica reconoce que la vacuna contra COVID-19 pues si puede provocar efectos secundarios en la salud esto lo reportó el diario The Telegraph y evidentemente pues como bien tú lo acabas de mencionar lo que sigue es historia el hecho de que la mayoría de los medios de comunicación pues se van exclusivamente con el titular más llamativo sí porque dicen el el reconoce que el biológico elaborado junto con la universidad de Oxford pueden casos y no dice raros pueden casos muy raros causar TSS o sea el síndrome de trombosis con trombocitopenia postvacular exactamente casos muy raros insisto se supone yo se supone que se tienen que investigar las esos casos raros o sea por bajo qué características específicas tienen esas personas que tuvieron este problema ¿no? efectivamente en eso se sigue trabajando este tipo de demandas siguen su curso también la información que surge de ellas es retomada por medios importantes o no tanto o sí tal vez en este caso pues es retomada por Telegraph y a raíz de ahí ¡pum! está ya crece como se vuelve viral prácticamente en todo el mundo pero no es por tantito lo que la mayoría se imagina cuando lee los titulares ¿no? claro claro los titulares venden y ¡ah! yo me puse AstraZeneca ¿no? no tampoco yo me puse AstraZeneca por cierto una de mis de mis refuerzos fue de AstraZeneca ¿también tú? bien es que hay muchos millones de personas que nos la pusimos alrededor del mundo pues claro ¿no? y de esos a lo mejor 50 personas o sí quiero suponer que esas 50 personas tuvieron algún tipo de problema ¿qué porcentaje representan esas personas como para no sé cómo se llame si evidencia médica para representar ¿no? exacto pues ahí está AstraZeneca o COVID-19 porque también así se empezó ya a generar ese hashtag pues se ha envuelto hashtag en tendencia de hoy el siguiente hashtag en tendencia de hoy es CEM perdón no CEM sino CEM muy probablemente ustedes recordarán a Salvador Rangel es el obispo de Chilpancingo él se dio a conocer porque estaba pues tratando de acercarse y de hecho tuvo conversaciones tuvo acercamientos con algunos grupos del crimen allá en Chilpancingo precisamente o en los alrededores de Chilpancingo para tratar de convencerlos pues de que hubiese paz en la zona de Chilpancingo en el estado de Guerrero ¿no? que pues que dejaran de de pues bueno que hubiera paz entre los generales ¿no? pero bueno claro que cuando el obispo se acerca a un grupo pues otro se enoja ¿verdad? y cuando se acerca al otro pues el de acá se enoja y son tantos los grupos que no son dos solamente son más los grupos que se están peleando diferentes territorios y acciones allá en en el estado de Guerrero los que no se pelean el cobro de piso se pelean el paso del de droga se pelean diferentes cosas ¿no? bueno sabemos que la criminalidad se ha este diversificado mucho bueno pues hoy se da a conocer que desapareció el sábado estaba en el estado de Morelos y al salir de un domicilio rumbo a Guerrero pues simple y sencillamente desapareció entonces pues la la el episcopado mexicano da a conocer un comunicado manifestando su preocupación en Morelos se comprometen a buscarlo y finalmente este día esto fue el sábado y hoy este lunes se da a conocer que fue encontrado y que lo localizaron además en un hospital Carlos efectivamente Blanquita lo has resumido bastante bien me parece que fue una noticia que brincó el día de hoy 29 de abril lunes 29 de abril aunque la desaparición se reportaba desde el sábado pasado desde las primeras horas del sábado pasado cuando se supone se habría retirado a una casa que tiene de descanso entiendo en el estado de Morelos en ese trayecto se supone que se pierde contacto con él y resulta que afortunadamente después pues es encontrado y es encontrado lo confirma el propio fiscal del estado de Morelos Uriel Carmona ustedes lo recordarán bastante bien lo tienen en pantalla y si les parece vamos a escuchar lo que dijo porque me resulta interesante todo lo que dice sobre lo ocurrido al obispo escuchen ustedes al fiscal de Morelos es una localización que se logra dentro del marco de la carpeta de investigación que lleva el fiscal Luis Goitia de personas desaparecidas de la fiscalía de Morelos ya está corroborado que se trata de él incluso hace minutos no se puede apreciar que hay una fotografía del señor obispo del hospital en el hospital en el hospital Parres ya gente del episcopado se encuentra ya acompañándolo y bueno estamos ahorita esperando la corroboración de su estado de salud parece parece que está bien preliminarmente lo que tenemos es que pudo haberse tratado de un secuestro de estrés vamos a esperar saber de parte de los médicos de las autoridades de salud si se encuentran condiciones o no de darnos una declaración o de su locura ahí lo tienen ahí está perdón ya estás está silenciado tu micro es verdad es que van a estar la dan yo quería que oyeramos al fiscal no muchas gracias pues allí está la dan se fue lejos pues llama la atención la declaración del fiscal Uriel Carmona anticipando que podía haberse tratado de un secuestro estrés si y digo lo que decía es que se dio a conocer primero la noticia de que lo habían localizado y era preocupante porque se hablaba de que estaba delicado de salud y ya después bueno reveló él esta fotografía y dijo que parecía que estaba bien y que pues que se iba a seguir investigando seguramente estarán pendientes y había gente del episcopado con él compañeros de pues del clero que estaban ya con él que ya se habían trasladado a este hospital me llama la atención me pregunto porque esto no lo he visto en ningún lugar seguramente se revelará después y va solo buena pregunta buena pregunta pues mira por lo pronto en la nota de prensa más reciente de la conferencia del episcopado mexicano la nota en la que dan a conocer ya que encontraron a monseñor salvador rangel mendoza la tienen en pantalla lo único que dicen es lo siguiente la conferencia del episcopado mexicano informa que el excelentísimo monseñor salvador rangel mendoza obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo Chilapa ha sido localizado y se encuentra en el hospital general doctor José G. Parres perteneciente al sistema de salud pública del estado de Morelos en la ciudad de Cuernavaca agradecemos profundamente a todas las autoridades y personas que colaboraron en su búsqueda en cuanto se tenga más información sobre su estado de salud y las circunstancias de su localización se darán a conocer oportunamente bueno no hay mucho más no seguramente mañana saldrá o en las próximas horas más bien saldrá más información ¿no? pues ahí está por eso CEM que significa conferencia del episcopado mexicano CEM se convirtió en nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy gracias gracias querida caos era que me decía por acá blanquita audio listo ya cuando me dijiste no me había dado cuenta se extraen las cerras con el doctor frisbee dice Carmen Castro esa es información que cura y se vacuna contra la desinformación en temas médicos y sin duda alguna pero bueno él anda él anda en otros en otros lares todavía por ahí da digo sí da entrevistas en algunos otros medios pero ya no podía sostener con nosotros la sección de manera fija es correcto bueno a lo que sigue y una vez vámonos a lo que sigue lo que sigue son las efemérides y vamos a comenzar con la primera de ellas correspondiente justo al 29 de abril 29 de abril pero en este caso hablamos del 29 de abril de 1429 Juana de Arco libera la ciudad de Orleans Francia del sitio al que estaba sometida modificando por completo el rumbo de la guerra de los 100 años 29 de abril de 1429 ¿qué tal? la doncella de Orleans la doncella de Orleans vamos a 1521 29 de abril en la ciudad de Tenochtitlán empieza la conquista de México fue iniciada por el aventurero español ya lo conocen Hernán Cortés y su ejército mil novecientos mil novecientos mil quinientos veintiuno veintinueve de abril veintinueve de abril veintinueve de abril pero del año mil novecientos treinta y cinco se inicia en España la primera edición de la vuelta ciclista a España ya estamos en pleno siglo veinte por supuesto que sí mil novecientos cuarenta y cinco veintinueve de abril en el marco de la segunda guerra mundial las tropas estadounidenses liberan el campo de concentración de Dachau cerca de Múnich en Alemania y están los presos liberados imagínense nada más después de los trabajos forzados o de que estuvieron a punto de morir ahí en los campos de concentración triste veintinueve de abril pero del año mil novecientos cuarenta y cinco en el marco de la segunda guerra mundial representantes del ejército nazi en Italia firman la rendición incondicionalmente a los aliados veintinueve de abril del año mil novecientos cuarenta y cinco y ahí están las banderas sondeando sí pues parte del mismo ¿no? liberan Dachau y se rinden los alemanes exactamente vamos al veintinueve de abril de mil novecientos sesenta y siete en los Estados Unidos el gobierno le quita a Mohammed Ali su título de campeón de boxeo ¿por qué? bueno porque el día anterior él se negó a entrar al ejército alegando razones religiosas ¿qué tal? el veintinueve de abril del año mil novecientos sesenta y ocho se estrenó en Broadway allí en Nueva York el musical Hair el cual causó mucha controversia y gran influencia en la cultura hippie de los años sesenta Hair ¿tienes referencia de este musical Blanquita? ¿algo? no solamente eso que causó pero mira si vemos las imágenes pues era era como muy de este impulso de lo que ya venía madurando hacia finales de los años sesenta y que agarró todavía más fuerza hacia la primera mitad de los años setenta y es que me quedo pensando que se estrena en el sesenta y ocho que fue un año fundamental en muchos en muchos países fue el año del movimiento estudiantil en México pero ese mismo año se dieron movimientos estudiantiles en otros países Francia, España República Checa es correcto sí, sí, sí y era una respuesta justo de las juventudes ante todas las guerras ante todos los conflictos que había en Vietnam en Corea evidentemente y por supuesto eran su clamor por el amor y paz el amor y la paz y además venían otras revoluciones como el bikini o la la paz y anticonceptiva ¿no? sí, sí todo sucedió como al mismo la era moderna es muy interesante ese periodo súper interesante vámonos vámonos a lo que sigue entonces me dormí en mis labores por estar viendo a los chicos de GER 29 de abril de 1986 qué triste un incendio en la biblioteca central de Los Ángeles ahí en los Estados Unidos pues sucedió y destruyó más de 400 mil libros 29 de abril 29 de abril pero del año 1997 entró en vigor el convenio internacional sobre la prohibición de armas químicas ratificado por 87 de los 165 países que lo firman 29 de abril de 1997 29 de abril del 2009 ya estamos en este siglo nuestro siglo el 21 se suspenden labores en México ¿saben por qué? por la epidemia de influenza H1N1 me acuerdo que yo en ese mar había quedado de verme con un amigo escritor muy querido y este pues no quisimos suspender nuestra visita al restaurante ¿no? un restaurante muy lindo pero pues llegamos con cubrebocas los dos nos saludamos así nos sentamos en el extremo de las meses fue un encuentro muy extraño José Antonio Lugo mi amigo escritor y sí puló de Juan Ponce bueno es que todas esas experiencias del confinamiento fueron se quedan en la memoria ¿no? de verdad incluso y en esa y en esa ocasión pues estamos hablando de esta pues estamos hablando de la primera la de 2009 en ese año esa H1N1 imagínate nada más ¿cuántos meses fueron? ay Blanquita no recuerdo con exactitud si fueron meses o solo semanas ¿eh? yo recuerdo haber cubierto todo el evento pero en realidad fue poco tiempo fueron si acaso uno o dos fines de semana en los que incluso la gente se oficiaron las misas al aire libre por ejemplo en la Basílica de Guadalupe recuerdo que a mí me tocó ir a cubrir el asunto precisamente no había gente adentro pusieron carpas y sillas afuera para que las misas se oficiaran a la intemperie pero vamos a rastrearle porque la verdad es que también ese asunto del 2009 pues es el antecedente de lo que vivimos hace cuatro años y esa esa epidemia se originó en México además es correcto y solo aquí y aquí la contuvimos sí pues sí más o menos ¿no? pues es que si no hubiera crecido y se hubiera convertido en pandemia sí se hizo un buen trabajo sí como estaba por casitas al frente de de la Secretaría de Salud no me acuerdo no 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 estaba al frente de la Secretaría de Salud José Ángel Córdoba Villalobos en DELE exacto él era el secretario de salud José Ángel Córdoba Villalobos fíjate que creo que es uno de los mejores secretarios de salud que hemos tenido en México si no me equivoco y si la memoria no me falla el doctor Alejandro Macías pues era en ese entonces subsecretario creo que de prevención y de promoción de la salud algo así sí sí bueno hace mucho de eso ¿eh? sí ya hicimos memoria sí vámonos 29 de abril pero del 2011 se celebró la boda real entre el príncipe Guillermo de Gales y Catherine Elizabeth Middleton en la abadía de Westminster en Londres Inglaterra 2011 29 de abril del 2011 y esa foto icónica sin lugar a dudas vamos al 30 de abril en 1492 ahí empezamos los reyes católicos en España ordenan que las naves de palos de la frontera en Huelva se pongan al servicio de Cristóbal Colón pero además expiden a Colón los títulos de almirante virrey y gobernador de las tierras que descubriere en realidad nunca ejerció porque le encantaba viajar él era un navegante entonces no tenía vocación ni de virrey ni de gobernador hasta 30 de abril de 1803 Napoleón Bonaparte vende la Luisiana a Estados Unidos por 80 millones de francos faltando al acuerdo de retroventa a España representando el 23% de la superficie actual de los Estados Unidos este hecho constituye uno de los acontecimientos históricos de mayores consecuencias en la historia precisamente de la Unión Americana ¿qué tal 30 de abril de 1803? un hecho poco conocido en la historia que no nos enseñan a nosotros en la historia de México y creemos que Santana fue el único ¡ah! ¡Mírate qué bueno! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! 30 de abril de 1812 Ignacio López Rayona elabora el primer proyecto de constitución titulado Elementos Constitucionales que consta de 38 puntos primer proyecto de constitución en 1812 hay que conocer mucho de los hermanos Rayón de verdad eran tres hermanos Rayón memoria no falla y vale mucho la pena seguirles conocer su historia hay que estudiarlos nos vamos a poner a estudiarlos sí 30 de abril del año 1912 Emiliano Zapata hace la primera restitución de tierras aguas y montes a campesinos de Ixcamilpa en Puebla 30 de abril de 1931 se inaugura en ese momento el aeropuerto de Madrid en las proximidades de Barajas actualmente llamado aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas no te escuchamos chali chali ay perdón perdón es que estaba yo tosiendo pero ya dejé de tosar 30 de abril de 1945 Adolfo Hitler se suicida en su búnker en Berlín Alemania junto a su esposa Eva Braun y a la familia Goebbels en el momento justo en el que las tropas soviéticas están entrando en Berlín 30 de abril de 1945 ya se habían rendido pues ya que ya había que hacer ya habían liberado el show ya que ¿no? el día anterior pues es que era eso para él o si no imagínate lo que le esperaba oye y todos los mitos alrededor que si no que no se suicidó que alcanzó a huir o como siempre ¿no? siempre que si vivió que no pero pues era lógico que tenía que era lo que le optaba por hacer porque le hubiera ido muy mal si no se hubiera suicidado si no no hay gente que no puede soportar la desgracia ¿no? el venirse abajo ¿no? si además las madres de la plaza de mayo inician su primera marcha frente a la casa rosada en Buenos Aires Argentina el 30 de abril de 1977 una asociación creada para encontrar desaparecidos inicialmente y buscar culpables posteriormente por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura la siguiente si está larguita pero pues es que la merecía ¿Cherly? y cómo no cómo no lo iba a ameritar pues por supuesto que lo amerita mi querida Blanquita porque se trata de el día del niño en el año 1924 en México se señaló el 30 de abril como día del niño era presidente de la república entonces el general Álvaro Obregón y en lo que ahora conocemos como secretario de educación entonces se le llamaba ministro de educación pública y era el licenciado José Vasconcelos la decisión de instaurar el 30 de abril como día del niño fue tomada con la finalidad de lograr reafirmar los derechos de los niños crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano lo anterior debido a que el 20 de noviembre de 1959 la asamblea general de la organización de las naciones unidas instituyó la celebración de el día internacional de los niños sin embargo cada país ha decidido un día especial a fin de celebrar a los pequeños de todo el planeta no obstante la ONU declaró 20 de noviembre día universal del niño la fecha se aprobó también en esta fecha se aprobó también la declaración de los derechos de los niños y la convención sobre los derechos de los niños por supuesto el objetivo del día universal del niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y por lo tanto el que más sufre las crisis y los problemas del mundo de igual manera es un día para dar a conocer los derechos de la infancia y generar conciencia entre la gente de la importancia de trabajar todos los días por su bienestar y su desarrollo en lo que se refiere al marco legal los derechos humanos de niñas niños y adolescentes están mencionados en la constitución política de los estados unidos mexicanos aquí en nuestro país y también evidentemente en tratados internacionales y en demás leyes aplicables esencialmente en la convención sobre los derechos del niño y en la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes que fue publicada el 4 de diciembre del 2014 por otro lado podemos hacer mención de los 8 derechos fundamentales de los niños derecho a la vida derecho a la educación derecho a la alimentación derecho a la salud derecho al agua derecho a la identidad derecho a la libertad y por último derecho a la protección todo esto en el contexto del 30 de abril el día del niño y de la niña y para terminar bueno pues la corte dice que el maltrato físico contra nuestra niñez es incompatible con la dignidad y dos derechos de la niñez a su integridad personal y a su sano desarrollo integral y bueno publicaron en un post desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación este video que engloba pues prácticamente las conductas que no son que no deben ser toleran contra las que deben estar protegidos pues los niños los maltratos y agresiones físicas como método de disciplina para niños y niñas son contrarios a la dignidad humana se refiere a los castigos a los golpes días en casa o en las escuelas o en cualquier centro ¿no? que no es que no permiten el desarrollo integral de los pequeños y las pequeñas bueno pues feliz día del niño felicidades a todos los niños y a las niñas ay estuvieron larguitas las 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 efeméridas dice Curiosidades M que en 2009 fue un mini confinamiento nada que ver con el confinamiento que pasó en 2020 en adelante decía por acá Berta que habían sido dos semanas o tres semanas por aquí pero no dice cuántas exactamente lo curioso es Marco dice ¿por qué Cristóbal Colón es más odiado que Hernán Cortés? Cortés llegó con su ejército y Cristóbal no yo creo que son tan odiados el uno como el otro sí es cierto pero yo creo que ninguno de los dos odioses justificados o sea no hay odios bueno no sé si haya odios justificados eso iba a suceder tarde o temprano y nos hubiera ido peor si nos hubieran conquistado los holandeses que sometían y hacían esclavos acá hubo esclavitud pero en realidad nada comparado con la esclavitud de otros países no digo que haya estado bien la forma en que conquistaron pero pues hay que entender el tiempo hay un libro bueno es de Hernán Cortés hay muchos libros y se dan a conocer hay quienes son defensores y detractores Hernán Cortés es una figura súper interesante también como para conocer ambas fases ¿no? de los los defensores recuerdo uno de Mireles se apellida el autor español que vale la pena verlo y de de Cristóbal Colón hay uno que me sorprendió muchísimo que se llama El revelador del globo yo no sabía en ese entonces cuando lo leí el libro está súper bien muy entretenido además fíjate a ver si tú sabías esto Carlos hubo una propuesta que se cayó porque hubo mucha polémica a nivel mundial para hacerlo beato a Cristóbal Colón y la razón es la siguiente al descubrir el nuevo mundo los que lo posibilaban decían descubrió nuevas almas para ser salvadas para la iglesia católica entonces esa era la propuesta que no prosperó finalmente se cayó pero fue por cuestiones más bien de política ¿no? que lo acallaron porque se empezó a armar pues ya sabes ¿no? ya te imaginarás lo que se armaría hoy mismo qué interesante fíjate no lo sabía pero sí tiene toda la lógica del mundo pues cómo no al ser Cristóbal Colón el que descubre todo este todas estas tierras con toda su gente dentro y al haber sucedido después que iban ellos decían a evangelizar pues era lógico que evidentemente lo vieron a él lo veían como un santo que les llevó tantas almas más ¿no? es una de las varias cosas pues sí puede ser el nombre el revelador del globo el que revela el nombre es muy bonito el que revela el globo a la humanidad porque en realidad creían que el globo era o sea era nada más España India y tal ¿no? y de repente revela que el globo el tamaño claro el tamaño que era que era tremendo ¿no? que tenía otro continente este León Blois es el autor y si no me equivoco está en el fondo de cultura económica el libro bueno puede estar en otras editoriales seguramente muy bien pues interesante la declaración vamos a interesante la revelación perdón que hiciste yo me parece muy muy interesante vamos a otros asuntos Blanquita si te parece bien centrémonos a lo que tiene que ver con Ecuador porque el asunto decíamos no iba a estar sencillo de resolverse y menos cuando México lo que estaba planteando o lo que se sigue planteando en pocas palabras es prácticamente la recuperación del vicepresidente del ex vicepresidente Jorge Glass bueno pues resulta que así como México ha demandado a Ecuador por la violación de su sede diplomática allá en Quito ahora Ecuador resulta que también contrademanda a México el gobierno de Daniel Novoa presentó un procedimiento en contra de nuestro país porque consideró que México violó algunos artículos al haberle dado asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass y de esa manera se explican habría violado incluso diferentes estatutos internacionales la cancillería de nuestro país se dice sorprendida por el movimiento jurídico de la administración de Daniel Novoa debido a que ocurre casi un mes después de que se violó la convención de Viena por haber ingresado sin permiso a la policía ecuatoriana a la embajada de México en la nación sudamericana pero ante esto pues la dependencia mexicana la cancillería puntualizó que los señalamientos eran previsibles y adelantaron que van a responder a estos cuando el momento sea oportuno por lo pronto ante el inicio del procedimiento que Ecuador presentó el día de hoy en la Corte Internacional de Justicia en contra de nuestro país la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que llama la atención que estos señalamientos pues se presentan casi un mes después de la irrupción violenta Fíjate que yo creo que Ecuador estaba buscando el momento por tu este momento precisamente que Ecuador ya tiene su despliegue de sus abogados ahí en la Corte Internacional y a su representante también diplomático en la Corte Internacional México debe tener a los suyos también porque ya se sabía aquí lo dijimos que los días 30 o sea este martes y primero 30 de abril y primero de mayo o sea este martes y miércoles se estarían llevando a cabo las audiencias para tratar la demanda de México en contra de Ecuador entonces Ecuador presenta la contrademanda justo en el momento previo a que se lleve a cabo se lleven a cabo esas audiencias este no se va a quedar con los brazos cruzados Daniel Novoa me parece que es absolutamente lógico se va a poner muy interesante creo por lo mismo va a seguir interesante porque creo que el aspecto fundamental es que México quiere que le regresen al ex vicepresidente Jorge Glass pues sí pero Ecuador está acusando a México no sólo de haberse entrometido sino de proteger a quienes ya tenía tenía una investigación y que ya estaba dictada una sentencia es correcto sí por eso está bien bueno el asunto informativamente hablando es la cosa bueno el presidente López Obrador dijo en la mañanera que habló con Biden el presidente estaba en Tulum dice que habló con Biden y luego dijeron y bueno porque a contra de que no pues nos buscamos de repente él me habla yo le hablo platicamos bueno y de qué hablaron bueno pues hablamos de que vamos a tratar vamos a evitar la inmigración la inmigración irregular Biden dijo que pues puede entrar todo aquel que haga su trámite lo que siempre se ha dicho o sea yo no veo ninguna diferencia entre esto y lo otro ¿no? y luego dice que a propósito de la liberación de Don Rod que es un asunto que hablaremos un poquito más adelante el hermano del Mencho este dice el presidente bueno ya vieron que en el informe de los Estados Unidos nos critican porque criticamos a los jueces o a los ministeriales bueno pues vean lo que pasó con el Rod pues en qué quedamos este le dice a Anthony Blinken ¿no? le hace llegar como el mensaje ya saben que tiro por viaje el presidente pues se recarga en el poder judicial en sus distintos niveles le encanta la suprema pero pues le da en todos los niveles y fíjate Blanquita que pues ya de alguna manera anticipaste el asunto vamos a hablar rápidamente del rodo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al asunto en la conferencia mañanera arremetió contra el juez que pretende dejar libre a don rodo y es que vale la pena decir el asunto de esa manera ahora en estos instantes en el programa en vivo cuando es lunes 29 de abril de 2024 y son las 9 con 55 con 56 minutos pues en realidad no tenemos la certeza todavía de dónde está este presunto delincuente ¿por qué razón? porque ordenaron dejarlo en libertad y el presidente López Obrador dijo en la mañanera no nos la van a aplicar como nos la como la aplicaron en su momento con Caro Quintero ¿te acuerdas que aquí lo mencionamos precisamente en el programa pasado el asunto de Caro Quintero de cómo lo dejaron ir y después ya que querían porque ay es que nos habíamos equivocado no pues ya se les fue viva la paloma justo recordó el asunto el presidente López Obrador y en pocas palabras decía pues es que no lo podemos dejar ir aunque haya una orden que diga que lo tienen que liberar no lo podemos dejar ir que tal que él es requerido por Estados Unidos en esas estaban y resulta que emiten una orden para que lo liberen en tres horas las tres horas se cumplieron a las 19 horas 7 de la noche del 29 de abril pero hoy por hoy lo más reciente que tenemos Blanquita en realidad pues es un comunicado de la Fiscalía General de la República es lo más reciente que hay en torno precisamente al asunto hace tres horas la FGR publicó en X FGR presentará de inmediato recurso de apelación respectivo y las denuncias penales que procedan en contra de autoridades diversas que dieron ventajas indebidas al acusado Abraham o en contra de la representación social y de las víctimas se trata de conductas judiciales negativas para impedir cateos dar credibilidad a cuestionables videos segmentados soslayamiento del juez a las acusaciones y pruebas por delitos graves y presencia ominosa de complicidad y encubrimiento de la policía municipal de Autlán y de sus directivos es decir la Fiscalía General de la República está acusando hasta la Policía Municipal de Autlán en esas circunstancias el juez decretó la libertad de dicha persona mientras el propio juez soslayó y dejó de valorar las acusaciones por los delitos graves en contra de Abraham o todo lo anterior es una muestra más de los constantes criterios parciales e incongruentes de autoridades judiciales que no deben quedar al arbitrio de una persona y si deben estar estrictamente determinados por la ley como lo señala el artículo 19 de la Constitución General de la República eso es lo que publicó hace repito minutos antes de las 19 horas la Fiscalía General de la República porque a las 19 horas se cumplía el plazo que se daba para la liberación esto en pocas palabras lo que nos permite inferir es que no dejaron que lo pusieran en libertad al haber interpuesto pues estos recursos la propia Fiscalía General de la República que mientras haya un recurso de apelación no pueden dejarlo en libertad aquí pudo haber habido muchas fallas lo importante pues es que no salga hasta que no se hagan las investigaciones correctamente acusa eso manipuleo de los videos para empezar me parece que es importante subrayarlo y yo subrayaría adicionalmente que los abogados de este señor del rodo del señor Oseguera pues seguramente reciben mucha presión porque me lo sacan o me lo sacan les había dicho el mencho les pago esto pero tienen que sacarlo como de lugar o les cuesta la vida yo no sé no sé si así se maneja no lo dudaría pero además qué tan bueno fue el trabajo de los fiscales porque el juez tiene que oír y ver a las dos partes entonces los fiscales tendrían que haber sido los encargados de que eso de ordenar la liberación no sucediera con un buen trabajo con pruebas con los videos originales incluso y no los videos manipulados que acusa la FGR que presentó la defensa pero es que hay el asunto en particular Blanquita en lo que se refiere específicamente a esto de los videos lo que está diciendo la Fiscalía General de la República es que esos videos que fueron presentados no en tiempo y no en forma por la defensa son los que está utilizando el juez para liberarlo al hermano del Mencho y son videos que evidentemente estaría recibiendo el juez pues fuera de procedimiento y con ventaja para poderlo poner en libertad es que por eso te digo el asunto está bien complejo y por eso se lanza este comunicado de la Fiscalía General de la República en donde repito incluso se habla de que hay hasta complicidad de la Policía Municipal de Autlán elementos de la Policía Municipal de Autlán y hasta directivos de esa Policía Municipal es una cuestión que nos habla en pocas palabras pues sí de la connivencia que hay en diferentes niveles de las autoridades con crimen organizado claro hablando de crimen organizado y de inseguridad y demás Rey David Gutiérrez Vázquez candidato del Partido del Trabajo al Ayuntamiento de Frontera como Alapa fue privado de la libertad por hombres armados cuando se encontraba en su vivienda en el barrio de Belisario Domínguez esto sucedió el sábado varios hombres se lo llevaron allí en Chiapas él se registró pues para para las elecciones ya había sido candidato de Morena en el 2021 y bueno ahora los reportes indican que fue fue secuestrado muy bien pues yo me brinco prácticamente hasta el asunto del los 43 de Ayotzinapa se trata de buscar la formalización de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y eso es lo que estuvieron realizando con sus manifestaciones del día de hoy en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación porque el presidente López Obrador cuando informó que se iba a reunir con los padres de los normalistas se lo informó a un integrante de la CENTE y fue un integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el que lo confirmó pero el presidente no se los había confirmado a los padres y eso es lo que estaban buscando con las movilizaciones de hoy además recordemos que después del pasado 26 de abril de la manifestación por un mes más de aniversario de la desaparición de los jóvenes se quedaron los familiares en un plantón permanente en el Zócalo y allí se mantienen pues en espera de ser recibidos por el presidente antes del 2 de junio cuando el presidente tiene considerado recibirlos hasta el día 3 Sí digo que por las elecciones ¿no? Yo voy con dos internacionales el presidente Pedro Sánchez vaya que se las ha visto difíciles ahí en España anunció que va a seguir al frente del gobierno de España se hablaba mucho de que sí y de su dimisión que si era probable que si no era probable porque hay acusaciones en contra de su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias él dice que todo es tan danada que son calumnias y que todo es tan danada de ataques lo ha venido soportando durante pues varios años y si llevamos 10 años sufriéndola y vamos a seguir aguantando yo voy a seguir al frente del gobierno de España él dice el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez y mientras tanto el muy querido respetado y admirado por muchos José Mújica expresidente uruguayo anunció ya tiene 88 años y mi memoria no falla 88 años que pues tiene un tumor en el esófago cáncer en el esófago la enfermedad le fue detectada durante un chequeo médico realizado el pasado viernes dijo se descubrió que tengo un tumor en el esófago que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años esta me afectó los riñones lo que crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia de cirugías todo eso lo están evaluando los galenos haciendo análisis celular cómo sigue esta historia en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre pero me siguió pastoreando esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre fue lo que dijo el queridísimo de verdad José Mújica un hombre admirable me parece por los cuatro costados sí definitivamente uno de los hombres quizás más congruentes ¿no? sí congruentes creo que es la palabra sí sí oye este qué pena qué pena lo de la IFA yo lo vi fíjate el post de que mexicana de mi ansión decía escribió Enrique Muñoz Aero México anunció su salida de la IFA para finales del año debido a falta de rentabilidad y luego Aero México Conte este estimado Enrique esa afirmación es falsa saludos y luego ya Aero México dice que pues van a seguir oferando tanto en el IFA como en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pues era un borrego y de repente es muy difícil zafarse los borregos o distinguirlos ¿no? y siempre pues eventualmente hay alguien que cae y sucedió le sucedió esta vez Enrique Muñoz es correcto pues mira yo quizá me despediría con una de último momento que publica Milenio dice Tribunal Ampara Israel Vallarta ordena analizar prisión preventiva nuevamente el presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodíacos lleva 18 años preso sin recibir sentencia la nota es del periodista Rubén Mosso publicada en Milenio y es esto lo que se da a conocer el amparo a Israel Vallarta interesante ¿no? pero ¿qué significa el amparo? nada en realidad en los hechos no significa que veas pues ordena analizar otra vez la prisión preventiva que enfrenta desde hace 18 años el analizarla puede abrir la posibilidad a la puerta de que ahora si digan ya lo dejamos ir ojalá si quieren y si quieren analizarla a la brevedad eso también es cierto si puede ser un asunto que se debe tomar con reservas con los miembros de justicia en este país tienes toda la razón y no me dejará mentir Frida Guerrera Verónica Villalmazo que nos está escuchando y nos saludos y saludos a ambos y a toda la sala muchas gracias querida Frida Guerrera llegas para las buenas del equipazo efectivamente empezamos con ellas estas son las buenas del equipazo gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para esta sección vamos a comenzar con la primera buena del equipazo que tiene como protagonista a una mujer mexicana la primera que recibirá la medalla Goethe por rifarse la traducción de más de 60 libros alemanes así lo publica sopitas.com Claudia Cabrera la primera mexicana en recibir la medalla Goethe si es Goethe verdad Blanquita como se dice si por rifarse la traducción muchas gracias Goethe por rifarse la traducción de más de 60 libros alemanes buena noticia después de tanto asunto político dicen Claudia Cabrera Luna se ha convertido en la primera mexicana en recibir la medalla Goethe la máxima distinción de la política cultural exterior de Alemania este 2024 el reconocimiento se lo van a entregar el próximo 28 de agosto en la ciudad alemana de Weimar donde murió el escritor Johann Wolfgang von Goethe ella es la primera mexicana en recibir la medalla Goethe es traductora literaria intérprete de formación autodidacta y por qué le dan el reconocimiento bueno pues según el mismo Goethe Institute este 2024 le dan la medalla a Claudia Cabrera la primera mexicana en recibirla porque desde 1994 ha traducido al español mexicano más de 60 novelas obras de teatro y libros de no ficción de esa manera ha contribuido a la notoriedad y popularidad de la literatura alemana así como de sus autores y autoras tanto en México como en el resto de América Latina por esa razón la galardonada pues es la primera mexicana en recibir este reconocimiento pues definitivamente como dice Caósfera esta es una buena del equipazo muy literaria y dice Carmen Castro buena del equipazo muy festiva tuvimos aquí en México una traductora en vice al revés este ella traduce Claudia traduce del español al alemán teníamos en México a Mariana Frenk la abuela de Julio Frenk Mora que era la gran traductora de los libros en sentido contrario del español el alemán al español no al revés así del alemán al español ahí sí para que nosotros conociéramos claro qué fácil y gracias a eso es que podemos seguramente conocer mucha de la literatura alemana por sus traducciones muy buenas traducciones este Mariana Frenk abuela de Julio Frenk Mora qué tal bueno que alguna vez que la entrevisté me dijo que ella le había enseñado aquello de que es muy budista por cierto de si siete veces me caigo ocho veces me levanto qué bonito sí pozole a quién le gusta el pozole quién dice yo bueno pues nos gusta con toda la razón porque Teistatla por eso Teistatlas lo coloca como uno de los mejores estofados en todo el mundo esto sí me saca de onda pero bueno yo no lo habría visto como un estofado un estofado sí caray bueno es uno de los mejores 50 estofados para disfrutarse a nivel mundial tiene lugar 24 dentro del conteo que se publicó el pasado miércoles 24 de abril se define como un guiso caldoso y aromático de hierbas mexicanas generalmente servido en ocasiones especiales y celebraciones como bodazo cumpleaños que se elabora a base de granos de maíz inflados maíz cacahuacincle entró pues en la lista de los 50 mejores estofados del mundo e insisto ah bueno y la birria qué tal la birria está en el lugar 28 en tierras mexicanas se resguardan interesantes recetas para disfrutarse con toda la familia en qué lugar dijimos que estaba el pozole en el 24 si no 24 el pozole 28 la birria cuál prefieren yo el pozole hijo no yo sí preferiría una birria en tal caso pero no le hago el feo al pozole claro que no y menos que es uno verde de guerrero está buenísimo y le pones todo lo que lleva o no la sardina lleva fíjate nada más sardina chicharrón chicharrón no sardina chicharrón limón aguacate en fin dice Frida Guerrera que los dos son deliciosos sí verdad la birria y el pozole son deliciosos sí sí definitivo sí yo también yo yo me inclino más por el pozole aunque no me disgusta la birria me inclino más por el pozole y dice cada dos será que es de las mías pozole también y una quesadilla ah caray esas no las he probado son las nuevas hechuras en los lugares donde venden birria ya le ya te hacen pues quesadillas de birria de birria con queso claro ajá exactamente están muy buenas sí bueno esta es una buena del equipazo gastronómicamente deliciosa y muy mexicana Carmen Castro dice otra buena del equipazo muy deliciosa tenis agua en la boca como no le damos la bienvenida a nuestra querida también Mayra Guzmán Santoyo dice buenas y posoleras noches muy adobes saludo bienvenida May muchas gracias vámonos con la siguiente buena del equipazo esta buena del equipazo tiene como protagonistas a estudiantes de la escuela primaria Lázaro Cárdenas que está en la colonia Emiliano Zapata y es que ellos pintaron un mural durante el festival de la niñez que organizó el club Rotaract Cuautla segundo centenario su objetivo era llevar un mensaje de paz de acuerdo con Samantha Islas la representante del club Rotaract Cuautla segundo centenario en el festival hubo incluso varias actividades recreativas pero además otras para que los niños sepan identificar si son víctimas de violencia muchas veces viven situaciones que se derivan del problema contemporáneo de esta ciudad de violencia donde no pueden celebrar como tal dijo Samantha Islas recordando que el festival se realizó en el marco del día del niño los 500 estudiantes de la escuela bailaron recibieron juguetes y pintaron el mural con sus manos este mural precisamente durante el festival de la niñez para hablar de la paz para llevar un mensaje de paz además muy necesario no me dirán que no en un estado como el estado de Morelos en donde desafortunadamente la violencia pues ha estado muy presente en los últimos años esta definitivamente y como dice Caósfera es una buena del equipazo artísticamente lúdica y muy festiva qué bonito que hagan eso a los niños bueno este es muy está bueno el equipazo pues es internacional por primera vez en la historia y además futbolera del fútbol italiano una terna arbitral formada por mujeres solo por mujeres dirigió un partido de serie A fue el que se disputó el domingo por la mañana entre el Inter de Milán y el Torino del estadio Giuseppe en el estadio Giuseppe Meazza en San Siro María Sole Ferriere Caputti continúa haciendo historia en el fútbol italiano ya fue la primera mujer en dirigir un encuentro en serie A en octubre de 2022 y esta temporada lleva siete partidos en serie A ha pasado ya por todas las categorías esta mujer que decía que quería jugar fútbol de niña pero que ahora prefiere que la llamen árbitro no árbitra le gusta más que le llamen árbitro bueno y salió acompañada al campo por Francesca Di Monte y Tiziana Tracciati como asistente en un partido especial en el que el Inter jugó su primer partido como campeón del Scudetto la terna ya había dirigido partidos juntas la primera vez fue en serie B segunda categoría del fútbol italiano en diciembre de 2022 y poco después en enero de 2023 arbitraron la Copa Italia ¿cuál es la buena? bueno pues que es la primera vez que arbitra el trío femenino pues un partido en la serie A una buena del equipazo como dice Caosfera femeninamente futbolera no hace tantos años en llegar los de Carmen fíjate apenas llegó el de el anterior el de los chicos que dice que es una buena del equipazo muy artística correcto seremos con un par de sonrisas voy con la primera venga aquí está vean ustedes chau y chau y chau y y y y y y y y además de hecho atrás hacía falta una una uno más no porque atrás van dos en la escolta nada más iba una niña solita por eso le iba acompañándola el perrito la acompaña y marchó hizo todo todo el recorrido con la con la escolta estaba leyendo la nota y y bueno la escuela ya adoptó al perrito dicen los niños que ya no les falta el alimento ni su agüita pero además también contaban en la nota que ahora el director de la escuela cuando van a hacer los honores a la bandera lo llama el perrito por su nombre no no sé si dice en la nota su nombre no lo recuerdo este y que llega así corriendo barriéndose como perdón perdón se me hizo tarde y se forma en la escolta para hacer el recorrido cada lunes con la escolta está muy simpático muy bonita no dice el nombre efectivamente del perrito no lo dice pero sí sí menciona esa parte de que ya lo gocea por el micrófono y ahí viene el perrito para participar en la ceremonia cívica que tal bueno es que faltó su dueña fue en su representación en realidad es un perrito que vive en la calle y ya después de eso después del video que se hizo viral naturalmente pues ya lo ya lo adoptó en la escuela y ya le dan comida y agua y entonces ya participa con más enjundia así es bueno y aquí vamos a ver un video a los a los extranjeros a los extranjeros particularmente a los orientales me parece que no se les facilita mucho bailar pues cumbia salsa de tipo como que no tiene mucha gracia bueno ni siquiera los ingleses ves a un inglés bailar y es muy raro el que lo baila con el sabor con el que le puede bailar un colombiano un venezolano un mexicano ni se diga bueno pues esta joven japonesa que se casó con un mexicano dijo yo quiero aprender cumbia y miren presente y es tiktoker presenta en tiktok pues todo como como fueron entrenando como fueron aprendiendo todo el proceso dice y aunque no sabemos tantos pasos pero ya baila le disfrutamos mira eh ya como no ya ya lleva ritmo ya lleva el ritmo por lo menos si como de que no era su sueño aprender a bailar este que padre si aprender a bailar como bailamos acá en México quería bailar cumbia y pues le dijo a su novio mexicano que le enseñara y ya le enseñó es Blanquita nuestra querida May Guzmán nos ha regalado un super sticker así que vamos a agradecerlo como acostumbramos en este espacio viene corcorito para ti querida Mayra muchas gracias querida Mayra nos da mucho gusto verte acá y muchas gracias por tu aportación solidaria ese apoyo si se ve siempre siempre y pues ya nos vamos amigos nos vemos el próximo jueves en nuestro jueves redondo en punto de las 21 horas con la colaboración siempre puntual e interesante de nuestro amigo el mariachi ninja mi querido Carlos por aquí estará el profesor Arturo Lechuga Lozano mejor conocido como el mariachi ninja para los cuates efectivamente la cita es en punto de las 9 de la noche muchas gracias por estar con nosotros gracias por formar parte del equipazo Blanquita muchísimas gracias siempre gracias a ti mi querido Carlos amigos que no se les olvide que el equipazo somos todos nos vemos el miércoles bye bye